Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial. Este es su amigo y su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues, ya que se están conectando, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Tiene que ver con la historia de un hombre, un hombre de origen hispano, un joven, hoy tiene 25 años. Pero José Manuel, este muchacho a los 23 años, él tenía un problema personal con una familia, una familia de apellido García. Y en lugar de resolver el problema de una manera normal, como seres humanos civilizados, conversando, dialogando y tratar de llegar a un acuerdo, lo que José Manuel hizo fue que agarró un arma de fuego, llegó a un hotel de la localidad de Gainesville, donde estaba esa familia, y disparó, abrió fuego, se las ingenió para saber en qué habitación estaba la familia, cuatro personas habían adentro, y abrió fuego. Tuvo la gran dicha este hombre, ¿verdad? De que no mató a nadie, ni siquiera hirió a nadie. Y eso, pues, obviamente le ayudó. Lo que sucedió fue que cuando hubo el tiroteo, él descargó su pistola, él cedió la fuga. Y resulta ser que luego de que huyó, la policía levantó las evidencias y todo. No tardaron en darse cuenta que el culpable de este tiroteo había sido José Manuel. Fueron a buscarlo, ordenaron una orden de aprehensión y no lo encontraron, sino hasta octubre de 2019, porque este tiroteo ocurrió a finales de diciembre de 2018. Pero hasta octubre de 2019, casi un año después, diez meses exactamente, anduvo huyendo este hombre de la justicia hasta que por fin lo capturaron. Y lo encarcelaron bajo cargos de daños a la propiedad privada, de causar una amenaza terrorista, de, bueno, varios cargos graves. El punto es que José Manuel, cuando antes de que fuera a juicio, la fiscalía le pidió, pues le mostró que tenía pruebas en su contra y le pidieron que negociara, le dieron que aceptara su culpabilidad y que le evitara un costoso juicio al Estado. José Manuel y su abogado aceptaron el trato. Ellos aceptaron la oferta porque se dieron cuenta de que iban a perder. Y cuando fueron donde el magistrado, el juez, el juez escuchó atentamente su confesión y le dictó 20 años, pero de esos 20 años solamente dos va a pasar en la cárcel. Los otros 18 con libertad condicional. Y esta libertad condicional implica que ni siquiera va a poder tener, comprar armas de fuego, ni siquiera va a poder, muchas limitantes. Es más, el juez le dijo que ni siquiera quería saber que él tuviera imágenes de armas en su teléfono o que viera armas de fuego en revistas, nada. O sea, ni siquiera contacto visual con las armas, mucho menos físico. Y esto porque, pues, para el juez él representa una seria amenaza para la seguridad ciudadana porque el juez lo considera de que es violento, ¿verdad? No pudo arreglar las cosas a las buenas y terminó mal. Así es que, bueno, marcó su vida para siempre. Vamos a ver en qué termina esto. Esta es mi crónica de hoy, mi gente. Aquí están los detalles, la fotografía de este individuo. Y, pues, bueno, ojalá que historias como esta no se repitan. Cuídense mucho, su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí, compartan este video.